Han transcurrido 68 años desde la primera vez que la profesora Evelia Castillo Caravantes se paró frente a un grupo de niños. Con paso lento y una mirada de alegría con un poco de nostalgia, la profesora Evelia acudió junto con sus familiares a develar una placa que conmemora sus 68 años al servicio de la educación. 68 años, sí, claro que fui 20 años profesora de grupo, 15 años fui directora, 8 años fui supervisora y ya después jefa de sector. ¿Cuántos años comenzó? Empecé a los 20, 20 años tenía yo, ahorita tengo 88 de edad. Describe que la mayor satisfacción de un profesor es ver el crecimiento de sus alumnos. Bueno, claro que sí, pues en realidad a mí siempre me gustó este trabajo, realmente que se disfruta mucho con los niños, verlos avanzar y ver su crecimiento, porque veíamos aquí a los niños desde primero hasta sexto, cómo habían crecido y cómo habían avanzado también en su educación. Estaba, esa era una cosa muy emocionante ver eso. Estuve 20 años frente a grupo y naturalmente que yo estuve de primero hasta sexto. Todos los grupos atendí, ninguno me faltó, afortunadamente. Los directores siempre me daban grupo diferente y de lo cual me pareció muy bien porque así conocí los programas de todos los grados. Y ya después, pues tuvimos la oportunidad de ser directora y ya pues fue otra satisfacción. Durante 15 años fue directora y gracias al esfuerzo de niños y padres de familia, la institución que estuvo a su cargo recibió un sinfín de reconocimientos. Y la dirigimos durante 15 años, ya a los 35 años que yo estuve aquí en esta escuela, que vi todos sus cambios, que los niños aprendieron a ser muy responsables junto con sus papás. Y tuvimos varias veces el primer lugar del concurso de aprovechamiento. Varias veces tuvo y por eso empezó a alcanzar su prestigio en la escuela. Ya después teníamos hasta mil niños en la escuela. Una cosa muy meritoria, verdad, para los compañeros maestros que su trabajo de ellos era visto por toda la sociedad de padres de familia, por eso estaban a gusto con la escuela. Una de las anécdotas que recuerda con mucha claridad es la de un pequeño bastante estudioso y que años después estableció una famosa librería en el municipio. Ese pequeño es don Tirso Hernández. Yo tuve a un alumno, que ahorita les voy a decir quién es, que era un alumno muy aplicado, muy inteligente. Y este señor, bueno, ya era un señor que hacía con mucha facilidad la resolución de problemas, y de todas las clases de problemas y desde pequeñito. Fue mi alumno de primeras letras y ya después fue mi alumno y todos los maestros se expresaban muy bien de él. Fue un muchacho muy, ya cuando lo vimos en sexto, muy aplicado. Y sí estudió, pero yo después lo vi regresar, se fue a México y después lo vi regresar y es un excelente señor de una calidad humana. Es el señor don Tirso, don Tirso Hernández, el de la librería. Después de 68 años al servicio de la educación, asegura que la clave para un futuro mejor es que los niños aprendan a interpretar lo que leen y el apoyo de sus padres. Es una persona que conoce bien la problemática, siento que de América Latina y también especialmente de aquí de México. Y nos hizo una gran recomendación que siempre nosotros la llevamos a cabo aquí en la escuela, que los niños aprendieran a leer y a escribir y a comprender lo que leen. Ahí está el punto importante, que el niño interprete lo que le quiere decir el autor y también la matemática, saber aplicar la herramienta. Usted sabe que la herramienta es la suma, la resta, la multiplicación y la división, sea de enteros, sea de decimales, sea de fracciones comunes, de lo que sea. Pero precisamente hay que saberlas aplicar en los problemas, en la solución de problemas. Eso es básico. No se diga también el movimiento de los niños, el aprendizaje de la educación artística, que ahora viene también muy importante. Y todo el niño, si comprende, ya no le cuestan las demás asignaturas trabajo. Esa es la forma de que los niños aprendan la lectoescritura, es el básico y la matemática. Ahora que ha terminado este ciclo, agradece a los padres de familia que durante años la apoyaran, así como a sus exalumnos. Pues es muy gratificante ver que trayectorias como esta son pocas, son escasas. Y es un orgullo también, porque es un modelo a seguir, la maestra, su experiencia, que deberían animarla a que escribiera una biografía, por toda la experiencia y las anécdotas que tiene. ¿Alguna experiencia que haya tenido con ella gratificante? Pues solamente el sentido humano que siempre ha tenido. Yo recuerdo que aún saliendo de la primaria, porque fue en el momento que ella estaba como directora del plantel, yo seguí estudiando con las compañeras de generación, la secundaria, y ya cuando me fui a la normal, que estudié en Teteles, en la escuela agropecuaria internado, para señoritas, siempre pasaba ella saludarla. Cuando me vaya Teteles, maestra, ¿por qué ella tiene ese sentido maternal? Comprenderán, me siento muy orgullosa, y además es un gran compromiso y responsabilidad, pues el dar continuidad a lo que ella siempre ha hecho, ¿no? También es un gusto, porque es lo que hemos aprendido desde niñas. Yo, bueno, ya me acuerdo, ya vine a la escuela aquí, al Centro Obrero. Ella era la directora, y pues nos ha enseñado los grandes valores, y el compromiso y la responsabilidad a siempre cumplir y dar lo mejor. ¿En sus manos tuvo a muchos alumnos, pero la principal que ha sacado adelante fue a usted? ¿Cómo fue como madre? Ay, muy amorosa, muy cariñosa. Le gustaba cantarnos mucho, que aprendernos, enseñaba recitaciones, también le gustaba leernos. Creo como madre, pues, de las más cariñosas. Así como también nos exigía, nos daba mucho amor. Yo siento que, a lo mejor, no recuerdo que alguna vez me haya pegado, pero sí nos exigía que debíamos que cumplir las tareas, nos revisaba en la tarda las libretas. Estaba muy al pendiente de que aprendiéramos y que hiciéramos bien las cosas. Con imágenes de Alberto Zapata, para Informativo TV, Paola Roche.